muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mr janathan y vamos a jugar a dragon ball z attack of the science y en el anterior capítulo encontramos la batería para el robot y resulta que el robot aún no está en sus capacidades para ayudar a gohan pero vino piccolo a ver qué está pasando porque gohan se está demorando y resulta que hay un bloque en el que no puede empujar gohan con el ki así que piccolo lo ayudó a empujar esa piedra y ahora sí sin más que decir que siga la aventura veamos a ver qué está pasando señor piccolo qué es eso parece que unos debiluchos codiciosos quieren el tesoro puedo vencerlos espera me gustaría ver lo fuerte que te has vuelto pero no me gusta el aspecto de esos tipos eh hermano hay dos tipos raros por allí eh deben de estar buscando los tesoros de las ruinas como nosotros serán ladrones eh a lo mejor han encontrado algunos ya han encontrado algunos tesoros si vamos a darles un susto y de paso les quitamos lo que hayan encontrado bien pensado hermano eh vosotros habéis venido a buscar tesoros somos bastante famosos por aquí no se lo diremos a nadie pero tendréis que darnos lo que hayáis encontrado eh heridos si no queréis que os demos una paliza que os dais os la dais de matones eh no me hagas reír os mostraré lo que es el mal de verdad ha di lo que quieras a por ellos robot excavador que comience la batalla esos bandidos no saben con quien se están metiendo pero bueno eh llegó el momento del jefe ups iba a usar un ataque definitivo sin sin siquiera mirar la furia y nos enfrentamos al robot excavador versión 2 esos dos si que son unos bandidos random ups y fallé llegó el momento de la de la técnica definitiva de Gohan ahora sí ups no me no pijé bien y listo ahora atacar veamos a ver veamos si los jefes también dan zanahorias vaya paliza que le está dando a Gohan vamos por unas semillas piccolo lo haga mientras Gohan aumenta su furia semilla grande para Gohan ya que piccolo es más rápido que Gohan pues locura y ahora de otro ataque definitivo si los opuse a piccolo como que no parece que le están haciendo focus a Gohan ya que piccolo es por lo que piccolo está intacto oh oh han aturdido a Gohan en fin en fin ups bueno res se hace daño a sí mismo pero absorbe un poco y ahora sí vamos a ver si esta vez si podemos usar voy a usar la técnica definitiva de Gohan voy a usar la técnica definitiva de Gohan vaya focus que le está haciendo a Gohan voy a usar el turno de piccolo para curar a Gohan voy a usar el turno de piccolo para curar a Gohan y si sé que podría haber usado el licarus pero mejor mejor dejo el turno de piccolo para curar a Gohan ya que piccolo es el primero en actuar bueno por lo menos dejo de ensañarse con Gohan y fue hacia piccolo esta vez piccolo va a ser quien use su técnica definitiva eso sí vaya vaya ya le ganamos y listo Gohan al nivel 38 y piccolo al nivel 39 por lo menos no se quedó atrás en comparación al resto de los guerreros Zeta y conseguimos un diamante y por lo visto parece que lo del guante de zanahoria no sirve contra los jefes has conseguido objeto de brazalete demonio señor piccolo te has vuelto muy fuerte más fuerte señor piccolo dijo que les iba a mostrar el mal de verdad pero los malos son ellos creo que lo que le está mostrando es el poder del bien bueno pues sí ok qué qué estupidez jejejejeje deja de decir tonterías hemos encontrado el brazalete del demonio así que nos vamos De acuerdo Ay, ¿cómo es, juez? Hmm, parece que al menos Ya no eres tan llorón Jejeje Oiga, señor Piccolo Usted y mi padre lucharon en el pasado, ¿verdad? Esa pelea no ha terminado Tras derrotar a los Saiyajins Tu padre será el siguiente de mi lista Pero, papá me dijo que No era usted tan malo como el Piccolo del pasado Va Creo que tiene razón Aunque mamá y el abuelo le tienen miedo Jejeje Segojan Vas a tonterías Vete a dormir El entrenamiento de mañana será mucho más duro Que el de hoy Vale Pequeñajo Y... Bueno Aunque a tiempo, así que vamos a aguardar Y... Continuar Parece que Gohan No cree que ese Piccolo es malvado Aunque a Goku tan... Bueno, Gohan no cree de ninguna manera Podría decirse que Gohan es el primer amigo de Piccolo Bueno, vamos a continuar Mostrarnos vuestro verdadero poder El impulso de los guerreros Oye, ¿sabes dónde está Chaos? No creo que haya salido de la tagaya de Kamisama ¿No lo encuentras? Pues no Llevo buscándolo desde esta mañana ¿Usted sabe algo, Mr. Popo? No lo he visto desde anoche Estoy preocupado Así que usted tampoco lo ha visto No noto a Suki por ninguna parte Puedo preguntar a Kamisama Parece que Chaos no está por ninguna parte Debería buscarlo abajo ¿Quieres decir dejar la atalaya? Sí Y va a ver a Uranai Baba Puede que sepa algo Entendido Iremos abajo y lo buscaremos Dejaremos el entrenamiento de lado Hasta que lo encontremos No te preocupes Bajar es parte de vuestro entrenamiento No querría entrenar a luchadores Que no valoran A sus camaradas Gracias, Kamisama Y listo Es Olga San de Chaos Se ha ido sin mí Que desagradecido Será descarado Se da Jiro, ¿ve? Hay que ver la cara que tiene Parece Bueno, vamos a ver Si son suficientes Hasta ahora habéis atrapado un total de 14 monstruos Volved cuando Habéis atrapado más monstruos y os recompensaré De acuerdo ¿Y eso? Una cama con dos El Kamisama y Mr. Popo deben dormir aquí los dos juntos Cañón demonio Perfecto Ok Y listo Parece que todo lo del Cañón demonio Ha sido encontrado en la atalaya de Kamisama Bueno Nos vamos Nuestra era Terminado Es hora de que los más jóvenes Se encarguen de proteger la tierra Voy a daros algo que tal vez Os sirva de ayuda Perfecto Bastante de Corín Vamos por Vamos a colocar El bastón de Corín 50% efectivo Perfecto Recupero aquí al andar Queda que ni pintado Ups Vamos a bajar Voy a aprovechar y comprar objetos Y no solo comprar objetos Sino también vender algunos Como lo que es hierro Opalo Amatista Y diamante Wow Mira cuánto dinero Por seguridad Bueno Vamos a comprar Leche de rutaño Sacrificaría los Sí Perfecto Ya nos hemos abastecido Aunque podría comprar también Plumas de Penis Por si algún aliado cae Y listo Voy a hacer una pequeña visita Vamos a ver Que nos dice Uff Estoy muy preocupada Como esta Gohan Le va bien Por el momento No pasa nada Sé que la tierra Corre peligro Y tal Pero Milk Me va a matar Creo que Milk Me va a matar antes Por lo visto Parece que no No se puede hacerlo Como lo de la comunidad De Milk Ni nada Por el estilo Así que bueno Nos vamos A lo que toca Ahora sí Siguiente destino El palacio De Una Naibaba ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué hacéis todos aquí? Bueno No sabemos Donde se ha metido Chaos Pensamos Pensamos Que a lo mejor Podría ayudarnos Supongo Que es importante Para vosotros ¿Puedes usar Tu poder Para ayudarnos A encontrarlo? Es fácil Hoi 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 Sa sa ¿Has encontrado algo? Parece que están En el campo De entrenamiento Del maestro Mutaito El campo El campo de entrenamiento Del maestro Mutaito Si Es el lugar Que según cuentan Se entrenó El maestro Mutaito ¿Qué hace chavos En un lugar Así? Mis poderes Me dicen Que no fue allí Por su propia Voluntad Lo obligaron Eso es Vamos Que lo secuestraron Creo Secuestrado ¿Por quién? No lo sé Deberías ir Al campo De entrenamiento De acuerdo Pero Lo Vamos Vamos a ir Al campo De entrenamiento En el próximo capítulo Si les gustó No duden En darle Un like Suscribirse Si todavía No lo están Activar la campanita Para recibir Las notificaciones Y por qué no Compartir el video Con sus amigos Eso es todo Amigos Aquí Mister Yannathan Y nos vemos La próxima Hasta luego